La policía municipal ha retenido a una mujer disfrazada de Rambo y bataviada con ropa de camuflaje y una cinta rosa en el pelo, que se se arrastraba por el suelo de Plaza de España con un fusil. La situación, por surrealista que parezca ha desatado el pánico en la zona. Tras la llamada de un ciudadano alarmado por el arma y el comportamiento de la mujer, los agentes se presentaron inmediatamente y, según ha adelantado voz Populi, descubrieron que se trataba de una guardia civil que estaba realizando un servicio táctico. Según relata este medio, la mujer iba acompañada de otros dos compañeros disfrazados, uno de bailarín y otro de bailarina asiática. En un primer momento, aseguraron que pertenecían a una compañía de teatro, pero tras el interrogatorio de los agentes municipales, mostraron su verdadera identidad. Al parecer, este ejercicio táctico forma parte de una práctica de pérdida de la vergüenza, que realizan en el instituto armado en una de sus fases de formación. Los guardias civiles en ningún momento informaron al Ayuntamiento de Madrid de la realización de esta práctica.